Quisiéramos nosotros también hacer un exhorto a la 59 legislatura a que si bien es cierto que ya en comisiones el día de ayer aprobaron esta iniciativa de decreto, incluso sin hacerle la más mínima modificación en esencia y que el día de mañana la habrán de pasar al pleno, que revisen, que entren en conciencia y que puedan considerar que una iniciativa de esta naturaleza requiere de un estudio profundo, atuicioso y sobre todo responsable, que consideren que lo único que van a aprobar, si es que así lo decide la mayoría, calificada además, tiene que ser una mayoría calificada, las dos terceras partes de la Cámara. Que tengan en cuenta que estarán cargando en su conciencia la responsabilidad de seguir endeudando a este Estado. Por eso decimos que nuestro proyecto de nación es alternativo.